Inició la conferencia del presidente, dice, iniciamos una semana muy importante. No nos crea a nosotros, créale al presidente. ¿Cuándo se va a votar? ¿El domingo? Sí, el 2 de junio. Iniciamos una semana muy importante. Pero, miren, asegura que Oxxo Gas, después de que fue exhibida en la conferencia por sus elevados precios, está disminuyéndolos. ¿Están haciendo un interesante esfuerzo? Que no inventen. Ya veo a los de Oxxo. Oye, nos exhibieron en la mañana. Y bájale los precios a la gasolina. Dice que para evitar los casos de corrupción con funcionarios públicos, hay que seguir limpiando de arriba a abajo, como se barren las escaleras. El principal problema de México por muchos años fue la corrupción. La corrupción afirma que en México se ha limpiado bastante la corrupción. La principal fuente del gobierno ha sido no permitir la corrupción. No avanzamos en la lucha contra la corrupción. En su principal bandera no hay un avance según las encuestas. En su principal bandera no hay detenidos, que es que los del aeropuerto, que es que los de las medicinas, que es que... No hay... No hay la corrupción en Pemex, no hay. El famoso, este... Eh... Cártel inmobiliario. Ándale. ¿Cuántos hay en la cárcel? Bueno. El único que está en la cárcel fue uno de ellos que... Que vendía... Eh... Terrenos y... Y... Condominios en Coyoacán. Bueno. Uno de su partido. Ándale. Pero en ninguno... No. Es... Es... Nada más... Eh... Eh... Y... Publicitario eso. Inventaron ese término sin tener nada que referirse. Nada. ¿Qué? Delitos concretos. No los hay. Nada que presumir. No hay evidencias suficientes, dice un juez federal... Que acaba de dictar sentencia absolutoria, es decir, libre, a Martín del Castillo Toledo, exdirector de finanzas y planeación de Linconsa, por supuesto enriquecimiento ilícito de 32 millones y pico de pesos. Debido a la baja calidad de las pruebas de la Fiscalía General de la República, ni siquiera puede establecerse el monto en que aumentó el patrimonio del acusado. Otro fracaso de la autoridad, la Fiscalía acusaba originalmente a Del Castillo de un enriquecimiento ilícito de 32 millones registrado en 13 cuentas bancarias. Del Castillo renunció a Linconsa en el 2018 y no trabajó para la presente administración en la que dicha paraestatal fue fusionada con Diconsa a cargo de Segalmex. Es decir, este pertenecía al equipo del gobierno anterior. Iban tras él porque decían que se había vuelto millonario. Ya se rió de ellos porque ni siquiera pueden establecer en qué monto creció su riqueza. Ahora. Es inocultable que los que ellos metieron, sí, cometieron uno de los fraudes más famosos de la historia y cuantiosos de la historia, ya en el sexenio y aceptado por el propio gobierno. Ándale, si vemos que la acusación de este era por 32 millones y volteamos a ver que los de ahorita se compran casas de 50 millones, pues parece ridícula la acusación contra este hombre. Porque los de ahorita salieron piores. A ver, en la mañanera. Dice que previo a la jornada electoral, el ambiente, el clima político no está muy caliente. Reitera que el pueblo de México está muy politizado. Asegura que por más que se hable de violencia por las circunstancias electorales en México, hay estabilidad política. Reconoce que sigue habiendo problemas de inseguridad que tienen que ver con el predominio y enfrentamiento de bandas criminales por la lucha de mercados de droga. Bueno, por lo menos ya avanzamos. Reconoce que sigue habiendo problemas de inseguridad. ¿Será la primera vez? Dice que la gente está muy contenta y hay mucha felicidad. Pero, a ver, en la mañanera dijo también, a los banqueros les ha ido requete bien y por eso también la gente está muy contenta. Con utilidades récord. Además que los mexicanos y las mexicanas están muy contentas a seis días de las elecciones presidenciales. Y como está bien la economía, pues nos va bien a todos. A los pobres les ha ido muy bien. A los pobres les ha ido muy bien. Yo estoy muy contento porque en 40 o 50 años no se había disminuido la pobreza como ahora. Ni se había disminuido como ahora la desigualdad. Solo que los bancos que están en el país es la primera vez que pierden. Bueno, disminuyeron sus ganancias. El conjunto de bancos que operan en el país obtuvo ganancias 5% menores en términos reales. Si se compara con lo reportado el año pasado. Se trata de la primera ocasión desde el 2020 en la que los bancos privados que operan en el país reportan una menor cantidad de utilidades. Se detuvieron las ganancias de los bancos este año. La primera vez desde el 2020. Eso no también refleja cierto temor en los que tienen grandes cuentas. Porque el que tiene una cuenta de ahorros chiquita, pues sí suman, pero no tanto. No quiere decir que esos que meten mucho, mucho, mucho dinero a los bancos se fueron a otras opciones. Quiere decir que hay movimientos. Sí, que hay temor, ¿no? Importante. Y que además la banca tiene condiciones de operación muy favorables. Es decir, se le ofrecen tarifas, comisiones que no tiene en ningún otro lugar del mundo. Eso, claro, viene de administraciones anteriores, sobre todo de Salinas. Pero no se ha tocado. Eso que es una de las cosas que podían normarse, porque existe la comisión bancaria y todo eso. Y hacerse más razonable, pues no se ha tocado. Se siguen cobrando porque no pasó un día a pagar la tarjeta, te cobran dos tarifas distintas que suman las dos. Eso, todo eso, por eso les va tan bien a los banqueros en México. En España sufren, dan a luz chayotes las mismas bancas que en México funcionan muy bien. Allá sufren mucho. Pero es que aquí tienen el mundo abierto, el paraíso. Y el gobierno no existe. Al gobierno no le importa, pues no quiere meterse con más enemigos de los que ya está teniendo. Entonces, por eso no ha tratado de controlar a la banca. Ni hacerle competencia real. Porque antes existía una banca pública que hacía competencia real. A la banca privada y funcionaba muy bien. Ese fue una de las promesas que hizo este gobierno. Las promesas. Vamos a meter en orden a los bancos y van a dejar de comprar comisiones tan absurdas como revisar cuánto dinerito tienes. Pero acuérdate que ese secretario de Hacienda lo quitaron. No importa quien esté. La promesa era del gobierno, del presidente. Dejar ponerle un alto a los bancos que abusaban de nosotros. Pero también se quedó en una promesa. Pero considera que eso va en beneficio, no del pueblo bueno, que no tiene cuentas en el banco, sino de los aspiracionistas de la clase media. Y para estos no hay nada. Ah, aquí hay una llamada que creo que tiene jiribilla. A ver. Juan Sebastián Hernández Mireles, de Gustavo Amadero, 75 años. Mario Méndez, ¿por qué saliste del área de educación? ¿Renunciaste? Y la otra pregunta, espera. Y la otra pregunta es, Manelik, ¿qué es para ti el nepotismo? Se me hace que las preguntas tienen un sesgo medio... Pues revelan sobre todo una profunda ignorancia. Porque yo nunca he estado en el área de educación. Y yo no... Estaba en el área de obras públicas. En el área de judismo. Ahí he estado toda la vida. Entonces, no sabe de qué está hablando. Y lo otro, pues se refiere a cuando en un gobierno se benefician a los parientes en un gobierno. No, 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 no. Pero es que dice que es para mí. ¿Qué es para mí? ¿Tú crees que para mí el significado de las palabras es distinto? ¿Que para soledad? No. Manelik, ¿qué es para ti el nepotismo? Lo que dice el diccionario, acérquese Juan y verá la definición. Y esa es la que yo creo correcta.